Música Mi esperanza nos hace abrir el corazón Nos preparamos de cada tribu, tengo ahí canción Pusiste la mesa, el vino y el pan, listos están Tu sangre nos diste, tu cuerpo partiste y hecho están Alcua y homena, principio digno Nuestro Dios cuenta y está por venir Aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado Aleluya, la tierra te espera, te desea Dios Mi esperanza nos hace abrir el corazón Nos preparamos de cada tribu, tengo ahí canción Pusiste la mesa, el vino y el pan, listos están Tu sangre nos diste, tu cuerpo partiste y hecho están Aleluya, Aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado Aleluya, la tierra te espera, te desea Dios Aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado Aleluya, la tierra te espera, te desea Dios Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Aleluya, la tierra te espera, te desea Dios Jesús es el Señor Él es el Señor, el deseado de las sesiones ¡Gracias! ¡Gracias! Jesú! Jesú! Toda bobina se doblará Y toda lengua a ti cantará Su nombre Jesú! Jesú! Los latinos se doblarán África, Oceania, Europa Asia, toda América Rechicela Y toda la rodilla se doblarán Y toda la rodilla se doblarán Yeshua, Yeshua 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!